Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es la asitis. La asitis es una acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal. En sí no es una enfermedad. Es un signo de enfermedad, generalmente una enfermedad hepática, una enfermedad del hígado. Bueno, también puede ser causada por algunos problemas, puede ser del corazón o pueden ser tumores malignos. El líquido acítico se le llama al que queda dentro de la cavidad abdominal. Se queda dentro de lo que decimos la barriga. Cuando el volumen de líquido que se va acumulando es demasiado grande, el paciente muestra un notable crecimiento abdominal en algunas enfermedades. La asitis puede ser tan voluminosa que el paciente tiene una distensión abdominal similar al que tiene, al que presentan las mujeres embarazadas en la etapa final de embarazo. El mecanismo de formación de la asitis es básicamente el mismo al de los edemas de la piel. Veamos qué es la asitis ya en detalle. En la mayoría de los casos está en capacidad de los vasos sanguíneos para retener líquidos en su interior. Pase ese líquido al interior de la cavidad abdominal. Puede ser lo que se llama aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos. Cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo, pues es cuando también puede presentarse. Esa es una. Otra. Cuando el paciente tiene una enfermedad que lleva a la retención de sal y agua por los riñones, haciendo que el volumen del agua aumente considerablemente en la circulación. Esa causa más. Cuando el paciente presenta una reducción de la concentración de proteínas de la sangre. Entonces, en situaciones normales, la cantidad de líquido dentro de la cavidad abdominal es nula, no hay nada. Causas de la asitis. La principal, cirrosis hepática. Es responsable de hasta 85% de los casos de asitis. Bueno, todavía nos quedan 15%. Puede ser síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, tuberculosis peritoneal, pancreatitis. Ojalá y no, cáncer con metástasis al peritoneo. Bueno, entonces hay que estar pendiente, ¿no? Con los síntomas siempre es bueno. En cuanto se detecten, luego luego hay que atendernos con prontitud. El paciente con la asitis puede presentar el fuerte aumento de volumen abdominal. Viene acompañada de otros síntomas de enfermedad hepática. Por ejemplo, la ictericia. Se puede estar pendiente de eso. La asitis, entre más voluminosa, pues es mayor el malestar del paciente. Dolor abdominal también puede presentarse. También dificultad respiratoria. Se restringe el movimiento del diafragma. Pero aparte puede presentarse una infección. Puede provocar un cuadro que llamamos peritonitis. Se da cuando el líquido de la asitis ya se infectó. Es mejor anticiparse a tener la asitis antes de que se vuelva incontrolable. Puede haber un aumento de peso por el líquido, ¿no? Que tiene peso. Que a la persona le esté faltando constantemente el aliento. Se siente lleno muy rápido. Eso se denomina saciedad temprana. Y aparte siente sensación de pesadades por lo mismo, ¿no? De que ha aumentado el peso por el líquido. Puede haber estreñimiento. Indigestión, sí. Y lo que le decía, cambios en el ombligo. Incluso pueden presentarse en la persona. Las hemorroides. Se ven hinchados sus tobillos también. La persona está muy fatigada. Tiene pérdida de apetito. Todo esto sucede, ¿no? Cuando hay asitis, la hepatitis, ¿no? La C, la B, están provocando también que la persona llegue a esta situación. También en el hígado graso puede aparecer la asitis como consecuencia de estar en estas circunstancias. Habrá que prever en la fórmula que vamos a elaborar. La principal aquí es una acción terapéutica que conocemos como antiestasis. Para evitar la acumulación de líquidos. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, está con nosotros Gregorio Rodríguez. Que nos platica más acerca de las propiedades que tiene esta planta maravillosa. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar acerca de todas las propiedades que tiene el carricillo. Y bueno, pues el carricillo es una planta medicinal que sirve para tratar enfermedades renales, pues en general. Ayuda, por ejemplo, en casos de inflamación de riñón. Cuando la persona pues siente dolor lateral, dolor en la espalda baja, se dice dolor lumbar. Porque hay inflamación en el área de los riñones. Y bueno, pues esto puede ser ocasionado también por bacterias, incluso por infección en el riñón. Y precisamente lo que hay que hacer es dar una planta que tenga estas cualidades antisépticas. Para que pues el germen se elimine y la persona pues pueda gozar de una buena salud en sus riñones. Entonces, personas que sufren, por ejemplo, de mal de orin, inflamación de la vejiga. Esto también pues se caracteriza porque la persona al orinar pues siente ardor, siente dolor. Incluso la orina se puede apreciar amarillenta, turbia. En este caso pues se utiliza el carricillo. También se utiliza para tratar, por ejemplo, los cálculos renales. Sí, aquí es un poquito más grave. Incluso la persona puede notar presencia de sangre al orinar. Y el dolor y el ardor es más constante. Pero no hay que preocuparnos porque, como bien mencionas, el carricillo tiene la propiedad de ejercer la diuresis. De ayudar a que expulsemos el exceso de líquidos. Y con ello facilita también la expulsión de las serenillas. Y también facilita la disolución de los cálculos renales. También, no solamente nos va a servir para tratar problemas, por ejemplo, de cálculos. Sino también hay personas que sufren de ácido úrico, de gota. En este caso, bueno, la persona sí puede tener inflamación, digamos, en sus coyunturas. En los tobillos, en los dedos. Incluso en las muñecas. Pero el dolor característico, pues, generalmente es sobre lo que es la palma del pie. Perdón. Y, bueno, pues, ayuda también a ese dolor intenso, agudo que se da en el dedo gordo del pie. Y que es precisamente por la presencia de ácido úrico. Incluso, la inflamación en las articulaciones también se relaciona a una enfermedad que se llama artritis gotosa. Que es precisamente por la cristalización del ácido úrico en las articulaciones. Y, bueno, pues, el carricillo nos va a ayudar precisamente también a atender esta enfermedad. Entonces, si usted siente ardor en sus pies. Si usted siente un dolor punzante en el dedo gordo del pie. O en las coyunturas. Pues, hay que ayudar a depurar el cuerpo con el carricillo. Precisamente para contrarrestar el exceso de ácido úrico. Personas que sufren, por ejemplo, de dolor en la espalda. Hay que recordar que el carricillo también es una planta utilizada para carmar el dolor y la inflamación. Entonces, es muy, muy útil para tratar el dolor de espalda. También es muy útil para tratar dolor provocado por golpes. También se utiliza bastante para tratar heridas. Sobre todo cuando hay hemorragia. Se puede beber y también se puede espolvorear el, digamos, el polvo de la planta. Para detener una hemorragia es bastante efectiva. Principalmente se utiliza también para enfermedades del corazón. Enfermedades que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Sobre todo cuando hay hipertensión arterial. Por acumulamiento de líquidos es bastante importante el uso del carricillo. Hay que recordar que el carricillo tiene muchos minerales. Es abundante presencia en mineral. Sobre todo de sílice, de potasio y de magnesio. Entonces, sirve para fortalecer las coyunturas. Sirve también para ayudar a fortalecer el corazón. Sirve para que haya una buena circulación. Incluso esta presencia de minerales que precisamente ejercen una acción remineralizante del cuerpo. También nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestras coyunturas. Ya que contribuye y ayuda a que se produzca colágeno. Y esto pues va a aumentar la elasticidad de nuestros tejidos. Va a ayudar a que tengamos más movilidad en nuestro cuerpo, nuestras articulaciones. Incluso el carricillo se utiliza para tratar dolor intenso en las articulaciones. Entonces, si usted tiene rigidez, dolor, inflamación en sus articulaciones. Toma usted el carricillo. También ayuda a reducir lo que es el sobrepeso. Esto también molesta mucho a las rodillas. Entonces, vamos a utilizar el carricillo también para atender lo que es la obesidad. Bueno, pues con esto tenemos muchas de las propiedades del carricillo. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Y bueno, pues en el transcurso del programa las guardamos. Para que usted pueda tenerlas disponibles en nuestra página. Y ahí usted puede buscar diferentes fórmulas. Le doy la dirección de la página para que pues tenga disponibles sus fórmulas. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí puede ver su fórmula. Puede reenviarle a alguien que necesite una fórmula que usted considere que no tiene y que requiere de una. La puede enviar a un amigo. O bien puede adquirir su fórmula para que le llegue directamente a su domicilio en tiempo breve. Y así ya no tiene que molestarse en salir. Le llega directamente a cualquier parte de la república y el envío no tiene costo. Bien, este programa se repite en la noche, pero por internet a las 9 de la noche. En la página www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bueno, recuerda que también podemos comunicarnos a través de las redes sociales de Twitter y a través de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel. Y para comunicarse a través de la plataforma social de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Y ya nos comunicamos para quejas, sugerencias, propuestas de temas. Bueno, es una comunicación abierta y libre para que usted nos ayude a manejar el programa y los temas que usted requiere escuchar. Bien, ahora vamos a mencionar nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Estado de México, en la avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. Anotamos el teléfono 555770-6840. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Es en Nicolás Bravo 214, primer piso. Colonia Centro, entre el Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. Y a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el número telefónico para informes. 5956-8867-76. Ahora en la Villa, Ciudad de México. Calle Garrido número 213, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono de la sucursal La Villa, 551549-0061. Ahora dirección del pasaje Catedral, Ciudad de México, República de Guatemala número 10, interior 122. Primer piso junto al elevador, subiendo luego, luego. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Y el metro que queda cercano es el Zócalo. Tienda de Charco, en la avenida Coctemo 36, entre calle Rivar Palacio y calle Palma. Frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. El teléfono, anotamos, 5559-82-7372. Ahora en Naucalpan, tienda ubicada en la avenida Gustavo Bas, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al salón de eventos Flamingos. Anotamos el teléfono para más informes. 5553-57-24-74. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, Gregorio Rodríguez. Muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Les pido con una frase de Chimayananda. Dijo, la felicidad depende de lo que puedes dar, no de lo que puedes conseguir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.